Bueno, empezamos con la sopita, hoyita que se vamos a empezar a calentar, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, Don Cala, fácil, es fácil de hacer esta sopa de remolacha. Aceite de oliva, le vamos a colocar un dientito de ajo por acá, perfecto, y le vamos para que vaya dándole sabor al aceite de oliva. Cebolla morada en juliana, una cebollita morada viene muy bien. En composé con la remolacha. Exactamente, es madunzona, siempre decimos, la cebolla morada es muy muy rica. Le vamos a poner un poquito de apio también, ahí está, una ramita de apio está perfecto. El apio en la sopa es fundamental. Sí, totalmente, es muy muy rico el apio, un poquito de apio que viene muy bien, venga por acá, gracias Tuki. Un poco de apio, vamos a hacer una sopa de remolacha que es riquísima, sin carne, puro vegetal, está espectacular. Le vamos a poner un poquito de sal para que vaya sudando un poquito. Sí señor. ¡Sube, sube! Para que sube. Un poco a la cebolla morada, al apio. Le vamos a incorporar, Calita, ya le he puesto un ajo, la remolacha que la tengo hervidita. Ah, mire que peor. La cortamos en cubo, cuando está tiernita, la hervís con mucha agua y se la vamos a colocar en este momento. ¿La huela antes o después de hervirla? No, después. Después de hervirla. Después. ¿Cuánto de remolacha? Unas tres remolachas están muy bien para esta sopa. Vamos mezclando un poquito más, ahí está. La idea es que se ablande un poquito la cebolla. Te dije que vamos a utilizar toda la remolacha. Hojas de remolacha. Están buenísimas. Las lavas bien para hacer tortillas, para hacer buñuelos. La verdad que son muy, muy, muy ricas las hojas de remolacha. Vamos a incorporar, le vamos a hacer un rollito ahí y la vamos a incorporar acá adentro. Yo creo que es el hijo las que vienen con las hojas más chiquitas. Más chiquitas, ¿no? Tengo que ir a una con las hojas gigantes. Estas tienen hojas chiquitas, porque son remolachas chiquitas. Sí, qué lindo. Encomposé con mi cuerno. Con tu trutura. Con tu cuerno, claro. Hojas de remolacha. Ahí está, perfecto. Hojas de remolacha. Un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí está, bien lavadita. Le hacemos un rollito ahí. La cortamos ahí. Ese es de Whitman, ¿no? Hojas de hierba. Ah, hojas de hierba, no. Hojas de remolacha. De Worldwood. Un gran poeta. Exactamente. Ahí está. Un poco ahí. Le vamos a poner un poquito más de sal, cala. Sí, señora. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar todo esto para procesarlo. Pero nada, así nomás. ¿No es verdad? Así nomás. Ay, pero qué bien. Un poquito de pimienta negra. Porque ya la remolacha ya estaba tierna. O sea, nos queda procesar todo esto y hacer una rica sopa. Claro. Pimienta negra. Líquido, ¿no? Si no le pones líquido, va a ser más fácil para licuarlo, ¿no? No, no, le vamos a poner caldo. Ah, no, pero no quiero procesarlo acá directamente. Porque vos sos medio fantasista. ¿Por qué más? ¿Usted se quiere manchar de remolacha? No. No, no, no. Ya lo he echastrado una vez. No, bien. No, la remolacha es tremenda. Es tremenda. Como tiñe, ¿no? Lo que vamos a hacer es pasar todo esto acá adentro, cala. Claro. Con las hojitas de remolacha. Venga, venga, por acá. Y ahora sí vamos a procesar todo esto con un rico caldo, cala. De manera particular. Qué color, ¿eh? Qué color. Es riquísimo. Rico, rico, rico. Ahí estamos bien, ¿eh? Lácteo, la cebolla, el ajito. Todo esto. Ahora le vamos a agregar un poquito de vinagre de manzana. Miren que le puedes utilizar. Vinagre de vino, acheto, lo que vos... Yo lo meto en unas boquitas, pero a mí me gusta la combinación de manzanas. O unas manzanas ralladas acá también vendrían muy bien. También lo vi con limón. O con limón. Exactamente. Ahí, un chorrito de vinagre de manzana. Le vamos a agregar un poco de azúcar también, calita. Ah, mira. Una buena cucharada de azúcar. Dicimos que iba a ser agridulce. Vamos a agregar un poco de azúcar. ¿Se dan cuenta que las remolachas tienen más azúcar? ¡Uf! Totalmente. Y caldo, caldo. Un caldito de verdura. Y lo que vamos a hacer es procesar toda esta sopita. Sí, ahora sí. Me pongo el piloto y me retiro un poquito. Disculpe, ¿eh? No, no. Yo para verlo a la distancia que lo veo mucho mejor. Este te encanta, te pinta todo. Me encanta esto. ¿Manché algo? No. No, no. Por ahora no, por ahora no. Por eso lo hago adentro del vaso, porque si lo hacía en la olla, iba a ser un enchastre. Sí. Procesamos bien todo. Ahí está. ¿Le querés agregar crema de leche? Agregale. La verdad, así está riquísima. Ahora la voy a probar. Procesamos bien todo. Recordá, cebolla morada, una ramita de apio, un diente de ajo. Le habíamos agregado, ¿qué más, chicos? Las hojitas de la misma remolacha. Sal. Un poco de azúcar, un poco de vinagre. De manzana, que puede ser también acheto o vinagre de vino o limón, como dijo acá la compañera. Vamos a dejar esto por acá. Volvemos a una hojita. Bien. Ahí está. Volvemos a una hojita. Mirá la textura, te quiero mostrar la textura que te queda bien. A ver la de cerca. Ahora es que es un potaje. ¿Cómo es un potaje? ¿Querés agregarle más caldo? Ahí está, vamos a mostrar otra vez. Veterave potaje. Exactamente. ¿Querés agregarle más, que sea más caldo o crema? El agua de la cocción de la remolacha, si querés. Bien. Bien, buen dato que dio Juan. Tranquilamente, la misma agua de la cocción de la remolacha se la podés volcar. Volcamos acá en la hojita, cala. Calentamos un poquito más. Qué lindo. Le querés agregar un poquito. El color. Rica, rica, rica. Vamos a probarla, vamos a probar el saborcito, a ver cómo está. Venga, venga. Les gusta mucho a los rusos esta ropa. Esta ropa. Por eso decimos. Esta sopa. Se queda bien con el vinagre de manzana, queda muy rico. No quieres usar vinagre de manzana, alguna manzana rallada te quedaría espectacular. Como dijimos, un poquito de crema de leche, poquito para darle un poco más de cremosidad, puedo ver tranquilamente. Pero la verdad, a mí me gusta así. Un poco de aquí es contable. Juanito. O un cremosillo. Eso crema le voy a poner ahora cuando la... Ah, muy bien. Un poquito más de pimienta negra. Qué rico. Ahí está. Rico, rico. Perfecto. Y tenés, para todo lo que piden en el Face, recetas vegetarianas, esta íntegramente usamos la remolacha, que no es una verdura que utilizamos demasiado, la verdad, vamos a decir la verdad. Pero es rica, rica, rica la remolacha. Estamos listos para plantarla. Calentamos un poquito más y ya estamos. A mí lo que me encanta de la remolacha es que anima cualquier plato, porque el color es tan lindo, tan vivo. Exactamente. Que da muy bien. Rico, rico, rico. Servila con mantel colorado. No, claro. Porque te arruina el mejor mantel ese blanco todo bordadito. No, no lo recuperas más, la buena te mata. Claro, una prenda para que se le caiga una gota de sopa de remolacha. Sí, la querés más líquida, le agregás, como te dijimos, un poquito más de caldo, crema de leche, pero la verdad, así, con esta densitud está muy bien, a mí me gusta mucho. Ahí está, crema de sopa de remolacha, rica, rica, vamos a seguir haciendo más sopas porque son riquísimas, tienen que estar en la dieta, tienen que estar, pero te diría en la diaria la sopa, por lo menos una vez por semana que pongamos nosotros, cocinos argentinos, recetas distintas, innovadoras, riquísimas, nutritivas, con sopa. Ahí está, le agregás un poquito de queso crema, cortamos un poquito de albahaca fresca, don Calabresi, y una osadía, un toquecito de cilantro, no diría nada más. ¡Opalala! 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 ¡Oh, qué osado, che, guarda! ¡Opalalala! ¡Agárrenme, que soy un tragresor! Pancito, pancito tostado por acá, y a mí me encanta siempre, para terminar todas las sopas, un chorrito ahí, aceite de oliva, y tenés esta sopa de remolacha, que es rica, es rica, es rica, para variar un poquito el...